Muchos años, yo tengo como 40 años. Y aquí estoy, luchando y estoy contento que no haya salido la minera, porque sabemos que va a contaminar. Ha contaminado en Huasco, Tocopilla, Los Vilos. Donde se ponen las mineras están haciendo daño. ¿Cómo ha sido todo este año? Porque ha sido un proyecto bastante largo. ¿Cómo le han aguantado a ustedes vivir con esta judicialización, votación para allá, votación para acá? ¿Cómo han vivido ustedes como finalmente los que tienen que sustentarse del mar todo este proceso? Nosotros vivimos aquí, mire, ahora cuando sacamos la estación del loco. Y de ahí, una vez al mes, hacemos turismo, porque en el viernes se pone malo acá. Eso es lo que hacemos nosotros acá. ¿Ustedes viven de esto? ¿Ustedes viven de esto? Nosotros vivimos del mar. Y si los ponen la domingada, ¿de qué vamos a vivir? Porque ellos no le van a dar pego al borro con 71 años que tengo, no me van a dar pego a mí ni de barredor, yo creo.